Los que no son nuestros Los llevamos, llevamos, llevamos Ahí tío, aquí viva Retarga, retarga El más está en el laboratorio, el más está en el laboratorio Vamos por aquí, vamos, túnel, 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 túnel No hay nada que me pueda robar, no hay nada que me pueda robar Deja de ser guayaquileño, vení Joder, ya me robaste a verga Salieron, salieron Thor, penetra Deja Estamos los tres contra dos Ya, los demás están, los demás están en el laboratorio, loco Bien, están arriba, ya escuché Compraron al pana, comparon al pana, comparon al pana Están aquí, están aquí, arriba nuestro Ojalá haya sido uno de los que estaba aquí Ellos tienen que venir, ellos tienen que venir, pero van a ir por el techo, creo Ya lo vi, ya lo vi Ya, falta uno Está por acá, creo Ahí está, aquí está, está aquí, está sin escudo, loco, está sin escudo Ya los marco, me lo marco, me lo marco, me lo marco, me lo marco Ya, suyo, suyo, está en contra zona, está en contra zona, ya está Ganamos, ya ¡Ay, falta uno, mierda! Ya lo marco, pues, jueces Están los dos, están los dos, sí los ganas, sí los ganas Ganamos ¡LLELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELE ¿Qué es lo que se hace? El LTE El LG Yo creo que tengo 0 kills creo yo Puta loco tengo 4 loco El Fogos me robó 3, 4 kills Chapo El Chapo tiene 1 que malo loco desde ayer vamos a ver Chapo Saca si los muteo hace 3 No loco no esta hablando esta callao Chapo Que? Que paso loco Puta loco están las vibras loco no estas hablando loco